Música Dicen por ahí que el verdadero amor perdona Y sabe olvidar y no guarda rencor todo lo borra Música Dicen por ahí que cuando se ama de verdad el corazón Vuelve a ser feliz y olvida por completo una traición Música Pero en mi caso es muy diferente Pues nadie puede saber lo que se siente Música Me dices que quieres arreglar las cosas Vamos a arreglarlas pues Pero de una vez por todas Música Será mejor terminar esta triste historia entre los dos Música Nadie te puso una pistola en la cabeza Para engañarme si tuviste el valor No tiene caso ya lo nuestro se acabó Música Música Será mejor terminar esta triste historia entre los dos Música 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 Música